Pues una serie de profesores jubilados que nos dedicamos a intentar llenar el tiempo libre en la medida que se puede, claro, ahora estamos ahí muy parados, pero bueno, pues esa es la idea, ¿no? Y bueno, pues eso, os decía que ya veo que lo habéis hecho, pero que sería bueno que todo el mundo ponga el nombre, más que nada, por si luego abrimos un pequeño debate o unas intervenciones, para ir dando la palabra. Porque algunos ya os conozco, pues Juan Carlos y Jesús, que son de la asociación, y los demás, pues ya veo que tenéis puesto, perdón, Juan Carlos, Joseba, y los demás veo que tenéis puesto, y Miquel, por supuesto, que tenéis puesto el nombre. No sé, esperaremos un par de minutitos. Bueno, veis que está aquí abajo con, o sea, es inconfundible con el uniforme de Club Roja, que es Belén, que va a ser la que nos cuente un poco todo el tema este del voluntariado, ¿no? Y decía eso, esperamos un par de minutitos, y pues si hay más gente que se une, y empezamos, sin más. Gracias. Yo os sugiero, José Luis, si me permitís, ser puntuales, ser puntuales, porque luego en la grabación conviene que no regasen la hora. Se hace muy difícil que la gente la visione íntegramente, o sea que... Bueno, pues si os parece empezamos ya, y a medida que vaya entrando la gente se irá incorporando, ¿no? Bueno, un poco contextualizar esta videoconferencia, ¿no? Cómo surge y por qué surge, pues en principio somos jubilados, todos somos jubilados, y por lo tanto se supone que tenemos un bien preciadísimo, que es el tiempo más disponible que otros colectivos, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos eso es en teoría. Luego igual en la práctica resulta que no es tanto, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ahí lo importante es un poco saber administrarse el tiempo que tenemos. Y yo recordaría un poco las palabras que en su día en otra videoconferencia que tuvimos con jubilación activa de Vizcaya, que nos decía que la idea sería dedicar un 30% de tiempo para ti, un 30% para tus allegados, vamos a decir, un 30% para los demás, y un 10% pues para organizar, para organizarte en general. Me parece una buena propuesta y dentro de esa propuesta, dentro de ese 30% de dedicación a los demás, pues es donde surge el tema del voluntariado. Cruz Roja se pone en contacto con nuestra asociación y nos propone pues que difundamos su labor. Y entonces se nos ocurre que la mejor forma es hacer esto, hacer una videoconferencia. Y esta videoconferencia se une también a GUSIAC para extenderla más. Vamos a aprovechar lo que nos cuente Belén, ¿no? Y como tal aparece la videoconferencia. Bueno, pues es Belén, Belén es Belén Achutevi Izquierdo. Eso es. Creo que es directora provincial de Voluntariado, Participación y Desarrollo Social. No sé si es correcto el título, Belén. Perfecto, es perfecto. Bien, entonces pues se trataría que Belén nos cuente un poco qué se está haciendo, qué se puede hacer de voluntariado desde Cruz Roja. Y sobre todo luego pues dar un tiempo pues para la participación, para interactuar, comentar, preguntar o pedir ampliación. Yo sin más le paso la palabra a Belén y que empiece sin más. Muy bien, pues muchas gracias por esta presentación. Gracias a todas las personas participantes por darnos la oportunidad de acercarnos a vosotras y a vosotros, aunque sea a través de las nuevas tecnologías. Pero bueno, pues es algo que ya desde hace un año, pues bueno, lo hemos adaptado a nuestra vida y es una excelente forma de poder comunicarnos. Nuestra propuesta fue, nos dirigimos a la Asociación de Docentes Jubilados porque solemos, bueno, pues como una fuente potencial de recursos humanos con un gran valor, ¿no? Como son todas las personas que han sido profesoras, que ahora están jubiladas y que tienen mucho que dar. Desde Cruz Roja anualmente hacemos este tipo de acciones de sensibilización. Entonces así fue todo este tema. Entonces nos pusimos en contacto con Miquel, que muy amablemente nos contestó y bueno, pues dijimos un poco qué es lo que queríamos hacer. La idea de esta sesión, de esta jornada es, bueno, pues hacer una, he preparado una presentación de PowerPoint y ver un poco, bueno, lo que creo que es más esencial para comunicar, ¿no? De qué es Cruz Roja, cómo se originó, dónde se puede participar, etcétera, etcétera. Y luego he incluido dos vídeos, uno que es, pues bueno, un vídeo muy cortito de un minuto donde figuran voluntarios y voluntarias activos de Cruz Roja Vizcaya en este caso, ¿no? Y luego para finalizar, un vídeo también muy chulo, pues que desde oficina central de Cruz Roja hemos estado difundiendo y lo seguimos haciendo como campaña de sensibilización. Así es que, bueno, pues cuando queráis empiezo con la presentación. Luego me imagino que la última media hora la dedicaremos, pues a dialogar y a conversar un poco sobre lo que me preguntéis o, bueno, podemos hacer un debate o lo que surja, ¿de acuerdo? O el tiempo que sea necesario. O el tiempo que sea necesario, yo no tengo prisa. Yo tampoco. Venga, pues adelante. Bueno, a ver si me sale lo de poner el PowerPoint, ¿eh? Ahí, ¿y ahora qué? Creo que estás compartiendo la... Primero tienes que dejar de compartir, porque estás compartiendo la pestaña de videoconferencia. O sea, primero tienes que ir a dejar de compartir, ahí en la parte central de la pantalla donde nos ves, tienes que dejar de compartir. Estás compartiendo la pestaña que no es. Tengo que hacer la pestaña de Chrome. Eso es. Pero primero tienes que dejar de compartir, porque creo que estás compartiendo... No, es que la videoconferencia parece como María Azul. No, no, no. A ver, ¿eh? María Azul está emitiendo... Esto es muy bien. Ahí, eso es. Ahí está bien. Sí. Y ahora tú, si quieres incluir tu imagen, pues te vemos también abajo a la derecha. Abajo a la derecha. ¿Aquí? Sí. Perdón, tienes que volver a activar lo de iniciar cámara, como hemos hecho antes. ¿Pincha en la cámara? ¿Ahí? Sí, correcto. ¿Ahora bien? Sí, a ti te vemos por lo menos. Sí, pero a ver... ¿La presentación? A ver, espera, ¿eh? No, no, espera. No. Ah, vale. Y cuando termina, vuelve a... Ahora está bien. Y dejas de compartir. Bueno, espera un poco. Bueno. Vale, pues esto sería un poco... No te vayas. Esto sería un poco la presentación. Espera que... Un momentito, ¿eh? Vale. Bueno, hoy vamos a hablar, dentro de Cruz Roja hay muchos aspectos para hablar, pero vamos a hablar del voluntariado en Cruz Roja y sobre todo en Cruz Roja Vizcaya. Bien, dentro de Cruz Roja, como en cualquier organización, tenemos un lema, la misión y la visión. El lema, si os fijáis en la parte de abajo, que está en todas las presentaciones que tenemos, es cada vez más cerca de las personas. Ese es el lema que nos mueve a trabajar en el ámbito laboral y en el ámbito del voluntariado. La misión y visión van en torno a que estamos cada vez más cerca de las personas en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Con acciones y con proyectos que están desarrollados fundamentalmente por voluntariado. Y luego, la visión es que Cruz Roja, como una organización humanitaria, pone el foco en las acciones que hagan unas respuestas integrales a las personas. Es decir, que sea todo integral. ¿Quién inventó todo esto de Cruz Roja? Pues el señor que aparece en pantalla, que se llamaba Enri Dunant. Enri Dunant era un hombre que organizó el origen de Cruz Roja de una manera, además, fortuita. Él era un hombre suizo y era un hombre de negocios. O sea, no tenía nada que ver con el ámbito social, ni con el sanitario, ni nada. Era un hombre de negocios que iba a hacer unos negocios de Argelia. Y a su paso en el viaje, a su paso por Italia, le pilló una batalla. En esa batalla se dio cuenta, allí en el terreno, que los soldados morían sin que nadie les ayudase. O sea, morían con heridas que se podían haber solucionado de una manera más o menos sencilla y les dejaban morir. Entonces, ¿qué hizo? Pues se puso a organizar los primeros grupos de voluntarios de una manera como muy espontánea. Salía a los caminos, llamaba a las puertas y movía a la gente para atender a esos soldados, que además, pues la gente era gente de allí, de la ciudad, y tampoco sabía nada de primeros auxilios ni nada. Pero bueno, se dio cuenta que también, aparte, o sea, que había una necesidad en ese ámbito, pero que también era muy importante el lado humano. Es decir, era gente, soldados heridos, que sabían que iban a morir y que necesitaban una mano amiga, pues como de consuelo. Bueno, pues cuando salió de aquella ciudad, que es Solferino, hizo sus negocios y volvió. Bueno, quedó muy impresionado y dijo, bueno, aquí hay que hacer algo y tengo que mover algo. Entonces, organizó lo que se llamaba el Comité de los Cinco. Eso fue el núcleo de Cruz Roja y estamos hablando del año 1863. Rápidamente, esta organización que se llamó Cruz Roja, porque es en honor a Enri Dunán, es la bandera suiza con los colores invertidos. De ahí viene el símbolo nuestro, ¿no? Y bueno, se empezó a extender por todas las naciones y ya en el Estado español surgió en el año 1864. Es decir, esto se corrió inmediatamente. Bueno, eso es un poco la historia. Los principios fundamentales por los que nos movemos en Cruz Roja es, pues, la filosofía nuestra, ¿no? Cada organización, cada organismo tiene su ideario y su filosofía. Y entendiendo estos principios fundamentales, pues se entiende todo. Los principios fundamentales son siete y son el principio de humanidad, que quiere decir que Cruz Roja lo que hace es prevenir y aliviar el sufrimiento de las personas. El principio de imparcialidad es que no hacemos distinciones ni por sexo, ni por raza, ni por religión, ni por dónde ha nacido cada uno. El principio de neutralidad es que Cruz Roja es auxiliar de los poderes públicos, pero que somos autónomos. El de independencia, bueno, pues, el de independencia y neutralidad están muy unidos y se basan sobre todo en que Cruz Roja se abstiene de tomar parte en los conflictos por alguna de las partes y eso, y que somos autónomos. El principio de voluntariado, que es el que nos ocupa, es que, bueno, pues, que Cruz Roja no es una organización con voluntarios, es una organización de voluntarios y de voluntarias. El sexto principio, que es el de unidad, es que en cada estado hay una Cruz Roja. Luego os voy a explicar un poco el organigrama. Y el de universalidad es que Cruz Roja está presente en casi todos los países del mundo y que luego empezamos llamados a ayudarnos unos a otros en caso necesario. Vale, ¿cómo nos organizamos? Bueno, pues, tenemos una organización que nos movemos en un marco normativo, que es un marco normativo interno, ¿vale?, que es el Reglamento General Orgánico. Pero tendríamos como la Federación Internacional, que es la que reúne a todas las cruces rojas y medias lunas rojas de todo el mundo, y ahí actuamos cuando hay desastres de tipo natural o desastres de tipo social. El movimiento internacional de la Cruz Roja es cuando se moviliza cuando tenemos conflictos bélicos. Es lo que sería la ayuda humanitaria, que suele salir muchas veces, por desgracia, en las noticias. Y luego ya vamos bajando y ya tenemos lo que llamamos las sociedades nacionales, que eso es en cada país. Entonces sería el ámbito estatal, moviéndolo un poco a nuestro territorio, sería oficina central. Luego el ámbito autonómico va bajando, que aquí sería Cruz Roja Euskadi. El ámbito provincial, Cruz Roja Euskadi, y luego Cruz Roja Euskadi se divide en asambleas locales o comarcales. Y son un poco los ámbitos territoriales que van en función muy parecidas a lo que tenemos como demarcaciones geográficas. Esta es una diapositiva que a mí me gusta, que nos cuenta un poco las 10 razones por las que el voluntariado nos sienta bien a las personas. Y ahí engloban lo que es la esfera personal, la esfera de las relaciones, la esfera de la propia actividad voluntaria y la esfera institucional. ¿Por qué razón el voluntariado te puede sentar bien? Porque vives experiencias de valor, te permite explorar tus intereses, ganas autoconfianza, te hace sentir mejor y es verdad. Haces nuevas amistades, ayudas a fortalecer tu comunidad, desarrollas nuevas habilidades, aprendes cosas. Aportas tu talento, tus capacidades y tus ganas. Ganas felicidad y energía positiva y estás construyendo un mundo mejor. ¿Dónde puedes hacer voluntariado en Vizcaya? Bueno, pues como os contaba hace un momentito, ahí veis un plano con muchas líneas rectas de nuestro territorio y nosotros tenemos 11 asambleas. Tenemos Cruz Roja por todos los ámbitos territoriales. Esas 11 asambleas son la asamblea de... Y luego tenemos la de Bermeo, toda la zona de Durango, la zona de Encartaciones, Guernica, Lea Artibay, Margen Izquierda, Munguía, Uribe Aldea, Valle de Erratia y Valle del Nervión. Luego, si alguna persona está interesada en contactar o tener los teléfonos o correos electrónicos de alguna de las asambleas, pues tranquilamente se lo podéis pedir a Miquel o a la asociación y luego nos ponemos en contacto. Esto es también extrapolable a otros territorios del Estado. Es decir, siempre suele haber una Cruz Roja en cada zona o en cada comarca. Y si no, pues también podéis mirar en las páginas web que tenemos. Pero vamos, que tenemos 11 asambleas y un punto de atención que lo abrimos el año pasado en Uribe Costa, en la zona de Sopelana, Berango y por esa zona. Bueno, ¿qué formas hay para hacer voluntariado? Pues hay un montón de formas. La más habitual es el voluntariado presencial. Pues que sería el ejemplo de una persona que viene los martes por la mañana y hace una actividad. Hay otras formas. Tenemos algunos proyectos, algunos puestos que son a distancia, online. Pues, por ejemplo, talleres, determinados talleres que se dan a personas mayores. O refuerzo educativo en euskera a niños y niñas con dificultad social. O traducciones. Es decir, hay cosas que sí se pueden hacer, pues desde casa. Que eso llamamos nosotros el voluntariado virtual. Luego, hay una forma continuada. Es decir, como decía antes, pues los martes por la mañana. Vengo a Cruz Roja a hacer la labor X. O hay también formas puntuales. Una forma puntual podría ser un ejemplo súper claro. En la campaña de juguetes. Todas las... Previo a la Navidad, Diablenchero y Reyes, hacemos una campaña de juguetes. Que seguro que algunas o algunos habéis visto en los medios de comunicación. Bueno, pues ahí se hace de manera puntual. O campañas de alimentos. Que también hacemos de recogida en supermercados. Y de entrega. También desde la empresa. Que es el voluntariado corporativo. Con tus amigos. Hay veces que viene gente... Vienen cuadrillas. O con tu familia, etc. O conociendo gente nueva. El perfil del voluntariado de Cruz Roja. Os he puesto ahí un poco las características. Que... Las competencias que más nos... Que más se dan. Sería un voluntariado participativo. Participativo en lo que llamamos nosotros vida asociativa. Que es a través de... O sea, además de hacer voluntariado. Nuestras voluntarias y voluntarios hacen actividades de ocio y tiempo libre. Pero comparten experiencias. Hacemos encuentros de voluntariado. Hacen senderismo. Bueno, pues un montón de ese tipo de actividades. Y en órganos de gobierno. Nuestros presidentes, vicepresidentes y vocales de los comités. Son todos voluntarios. El personal laboral no se puede presentar. Es decir, están participando todos los presidentes y todos son personas voluntarias. Un voluntariado comprometido. Es decir, que tenga... Que esté comprometido con los colectivos vulnerables. Que esté capacitado. Nosotros damos formación al voluntariado. Pues para poder hacer la actividad. Un voluntariado motivado. Porque a mayor motivación. En las personas tienen una mayor implicación en su actividad voluntaria. Que sea un voluntariado disponible. Que esté capacitado para varios compromisos. Que sea polivalente también. Es decir, que pueda participar, yo que sé, con inmigrantes y con personas mayores. O en socorros de emergencias. Y llevando alimentos. Y luego un voluntariado que sepa trabajar en equipo. Un voluntariado, un perfil grupal. Las áreas de conocimiento o planes son básicamente los que veis aquí, ¿no? Cruz Roja Juventud es como la sección joven de Cruz Roja. Ahí hacen actividad desde los 8 años hasta los 30. Y después de esa edad se puede ser colaborador. Ahí hacen actividades de sensibilización. De apoyo escolar y valores para niños y niñas que, bueno, pues que viven una situación de exclusión social. Hacen actividades a través del ocio y tiempo libre. Bueno, tienen un montón de proyectos. En el área de salud trabajamos sobre todo temas de prevención. Y promoción de salud como hábitos de vida saludables. Prevención de medidas frente al COVID-19, etc. Socorros de emergencias tenemos como tres ámbitos. El tema de servicios preventivos, que son los que veis en la ambulancia. Que están en previsión de que hay algún riesgo o cuando hay una emergencia. Luego están las compañeras y compañeros que hacen su actividad en el mar, en salvamiento marítimo, que tenemos tres bases. En Bermeo, en Onda Rua y en Guecho. Y luego tenemos voluntariado que corresponde a grupos como específicos, ¿no? Son equipos de respuesta inmediata en el área psicosocial. Cuando hay una emergencia grande, pues a las víctimas o familiares de víctimas se les da apoyo psicosocial. Hay otro de emergencias sanitarias, que montan como un, igual que un hospital, pero un hospital de campaña. Hay otro de albergue, que es cuando hay que atender a muchas personas, por ejemplo, que se ha habido inundaciones o se ha caído una casa, etc. Bueno, pues a todos los vecinos se les ofrece para dormir, o sea, unas camas que montan, mantas y algo de bebida caliente y galletas y así. Esos son como los grupos especiales, ¿no? Y luego de búsquedas en montaña. Hay gente que se pierde o se desorienta y, bueno, pues sale nuestra gente en coordinación con SOSDEJAC a la búsqueda. En Intervención Social tenemos un montón de proyectos, ahora es lo que más se desarrolla. Y, bueno, van en función de los colectivos a los que atendemos. Hay proyectos encaminados a personas mayores, a inmigrantes y refugiados, a personas en búsqueda de empleo y que tienen más dificultad que el resto de las personas para buscar un empleo. Luego también temas de medio ambiente y, bueno, pues en general, bueno, formación. En formación tenemos voluntarios y voluntarias. Bueno, aparte del personal laboral, hay gente que se dedica a formación como voluntario. Pues serían formaciones como una formación básica institucional o hacer campañas de sensibilización enseñando un poco, pues, lo que es la reanimación cardiopulmonar o qué hacer ante situaciones de emergencia, etcétera. Y luego el ámbito de la cooperación internacional, que son, bueno, pues lo que os comentaba antes de la ayuda humanitaria y cuando salen los compañeros y las compañeras nuestras al ámbito internacional. Y luego sí que quería señalaros que el año pasado, durante el confinamiento especialmente, Cruz Roja puso en marcha lo que llamamos el llamamiento responde. El llamamiento responde, pues, el llamamiento responde para la COVID-19, pues desde Cruz Roja lo vivimos, pues, casi, casi como una situación de guerra. Perdón, ¿eh? En esa situación lo que pasó fue que nos tuvimos que confinar y que especialmente la gente mayor no podía salir, era persona de riesgo. Perdón, perdonad un momento, que me está entrando. Vale. Y necesitaba salir a comer, necesitaba salir a coger medicinas, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue, todas las personas de Cruz Roja, cambiamos todas las actividades habituales de nuestro día a día y nos dedicamos a organizar central de llamadas para alimentos y central de llamadas para medicación. Luego había otros grupos de voluntarios que hacían las compras en estos ámbitos y otros voluntarios que directamente lo llevaban a los domicilios. Bueno, fue una actividad que ha supuesto, a nivel estatal, todo el mayor movimiento de recursos humanos y de recursos materiales en toda la historia de Cruz Roja. Vale. Y aquí ya vamos a ver el vídeo donde van a aparecer las personas, o sea, esto que os he contado de las áreas de conocimiento lo vais a ver aquí. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Hola, soy yo, Irene, tu nieta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La cámara no la tienes activa. Espera. Ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ah, la tecnología me está haciendo sudar eh. Ahora tienes una conexión muy buena además. Ja, ja, ja. Bueno, decía que si os habéis fijado que cuando sale el comedor de la casa de la abuela, hay una bandera del atleti de Bilbao. ¿Os habéis fijado? Bueno, el director de esta miniserie de cuatro capítulos es de aquí, de Bilbao y nos hizo un guiño a la Tierra Bueno, pues esto sería un poco la presentación que quería... Hola Sí, parece que nos falló otra vez la conexión, pero estás otra vez, sí Pero tiene dos conexiones Sí ¿Tengo dos? Sí Sí, una es la tuya y otra es lo que estás compartiendo que en este caso Pues no sé Yo creo que ahora se trataría de ver un poquito si alguien tiene algo que añadir a lo que has dicho que preguntarte, que completar Sería buen momento Pero vamos, de uno en uno, no sé, un montón Bueno, vamos a ver, yo, Roberto Roberto, de Nagusia Bueno, la campaña está muy bien El vídeo, la verdad sí que es muy emotivo y tal Pero Si alguno quiere ser voluntario ¿A dónde tiene que dirigirse? ¿Qué es lo que hay que hacer para hacerlo? En fin, eso es lo interesante Pues sí, nos has informado y tal Pero luego, ¿a dónde hay que ir? ¿O qué hay que hacer? Nada, súper sencillo Os podéis meter En la página web general de Cruz Roja Que es www.cruzroja.es Que esa es la estatal Metéis vuestros datos Decís de, os va poniendo, ¿eh? De qué provincia sois Y me llegan a mí O bien, os metéis en la página web de Vizcaya Que es www.cruzrojavizcaya.org Y también me llegan a mí O en Google O ponéis Cruz Roja Vizcaya Cruz Roja Y te sale la dirección O sea, es súper fácil, ¿eh? Una vez que os pongáis en contacto con nosotras Pues de la manera que consideréis Lo que hacemos es Pues si, por ejemplo, una persona vive en Baracaldo O en Portugalete Mandamos los datos de esa persona Que vive en Baracaldo o en Portugalete A la asamblea de margen izquierda A la más cercana a su domicilio Pues para facilitar un poco Pues eso, que esté más cerca También se da el caso de que hay gente Que vive en Baracaldo Pero hace vida en Bilbao Pues tampoco hay ningún problema O sea, y luego lo que hacemos es Damos una cita Y explicamos brevemente Qué es lo que tenemos En Bilbao En margen izquierda En Bermeo O en Jaén A ver, que Cruz Roja hay en todas partes, ¿vale? Y bueno, pues explicamos los proyectos Y luego recogemos con una documentación Y los datos de contacto Y luego la persona que solicita información Dice Pues mira, me interesaría Que me explicasen más este proyecto O quiero participar en este otro Y entonces mandamos los datos de contacto A la persona referente del proyecto que lo lleva Se pone en contacto con vosotros Y ya está La forma de La forma de entrar es fácil Y la forma de salir también Una vez que ya Pues yo que sé Te vas a vivir a Murcia Te vas a vivir a O acabas hasta el moño Y ya no quieres hacer más voluntariado Esa es la página Y entonces, bueno Pues el documento de baja Y ya está Mira, ves Datos personales Dirección Ahí vas poniendo todo En la página web Y eso Si es de Vizcaya Me llega a mí todo Y yo luego lo voy delegando Es muy sencillo Esta es la serie de Encrucijada Uno de los episodios Es el que os hemos puesto Y bueno Pues si trasteáis Hay este Hay cuatro Y la verdad es que están súper bien Es un formato nuevo De campaña de sensibilización Nunca habíamos hecho así Y es chulo Porque es como Pues eso Un episodio de Una miniserie Si luego Bueno, si en el momento Que queréis Ah, esa es otra Sí Está muy bien, muy bien Os aconsejo que veáis Independientemente de todo De la charla que os he dado Y todo Merece la pena De hecho El día 31 De este mes Nos han invitado aquí A Bilbo Rock A unas jornadas Donde Se va a emitir Encrucijada Y bueno Nos han invitado A un voluntario nuestro Que está mucho En redes sociales Que se llamaron Y a mí como Directora de voluntariado Entonces vamos a ir En representación De Cruz Roja En todo caso Quiero que tenga interés Veo que en YouTube También están Los videos De la serie Sí A ver Luego Tenemos mucho Meneo En redes sociales El compañero Que ha estado aquí Conmigo Ayudándome En la historia De esto Es el responsable De redes sociales Entonces tenemos Facebook Que es Cruz Roja Vizcaya En Twitter Y YouTube En YouTube Están colgados Todos los videos Que hacemos Y luego El voluntario Que me va a acompañar Se está haciendo Una estrella En TikTok En TikTok De Cruz Roja Entonces bueno Pues estamos también Con mucha Con mucho impulso En redes sociales ¿Tenéis alguna duda O algo Del proceso De No Puedes hablar A las puntuales Como la de La recogida De alimentos La de La de los juguetes Y tal Exclusivamente A las puntuales Porque a lo mejor El comprometerte A algún acompañamiento A alguna cosa Estando En otro sitio Metido También es Muy complejo O medio Abandonas Y la otra O no atiendes bien Y tal O sea Sí Mira de hecho Gracias por Por darme pie A lo que os voy a decir De hecho Antes Hasta el 2018 Todo lo que es gestión De voluntariado Tenía un sistema De calidad Que el sistema De calidad No te puede salir De ahí Es Sota Caballo Rey Primero es este paso Luego el otro Y además tienes que tener Una evidencia De cada paso ¿No? Pues se hizo Como muy rígido Entonces nos surgía Este tipo De demandas ¿No? Personas Que quieren hacer Voluntariado Pero que por la razón Que sea No pueden comprometerse A todos los martes Por la mañana Sino que también Pueden ser Igual de voluntarios Que una persona Que viene solo A un tema puntual De hecho Tenemos una figura En nuestro lenguaje Que es Voluntariado Y Que es lo que todos Conocemos Y luego hay otra figura Que es asimilado O asimilada Esos son Los puntuales Que lo hacen Una vez Una vez En toda la vida Y ahí suele ir mucho Todo el de Voluntariado Corporativo Empresas Que se ponen En contacto Con nosotros Que quieren Fomentar Dándoles Una formación A los usuarios De De lo que sea De como presentarte En un En una entrevista De trabajo Como ejemplo Y eso son La diferencia es Que el voluntariado Habitual Pues viene Cada X tiempo Pero el asimilado Tiene Fecha de inicio Y fecha fin También en los colegios Se suelen poner En contacto Con nosotros Y entonces Se inicia Por ejemplo La campaña de juguetes Se inicia Ese voluntariado Puntual Durante el mes de noviembre Y acaba en diciembre O durante una semana Y es otra forma De 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 hacer Voluntariado Entonces hemos quitado Todo el sistema De calidad Y hemos hecho Una Una forma De voluntariado Pues más flexible Y más ágil Maite Quería hablar también Bueno Mira Belén ¿Tenéis Dentro de los planes De la Cruz Roja Algún plan De acompañamiento En la soledad? A personas mayores Sí ¿Tenéis? Sí, sí, sí Además Es uno de los Proyectos Punteros De Cruz Roja Nos dieron un premio En 2001 A todo O sea Todos los programas Que hoy en día Conocemos De personas mayores Se iniciaron Con el Con el Con el Programa Con el proyecto De acompañamientos A personas mayores Son gente mayor Que vive sola Aunque tenga familia Entonces, bueno Todo esto va con una valoración Son todos los proyectos Que dan una ayuda A un usuario O usuaria Que va adelante Con una valoración Del personal técnico ¿Vale? Pero sí Es uno de los Además ahí tenemos Acompañamiento Para evitar la soledad Y luego Acompañamientos Para Para gestiones Mira Muy bien Vale No, bueno Pues mira Yo es que Te voy a Dar una cosita Yo cuando Empezó Cuando empezó El Bueno, pues el COVID En marzo del año pasado Hubo Hubo un plan Desde Diputación No sé si era Vizcaya Horrera O no sé cómo era exactamente Vizcaya Gara ¿Eh? ¿Vizcaya? Vizcaya Gara Vizcaya Gara Entonces Yo ahí Me apunté Al principio Y bueno Pues al de Pito Recibí un mensaje Un correo Pues diciendo Que a mí Bueno Pues me incluían En la lista Para hacer llamadas Telefónicas Sí Nunca me asusten De aquí No te llamaron Luego No me llamaron Nadie Pero bueno Yo luego Supe Que Concretamente En mi localidad No Pero en la colindante Pues estaba La Cruz Roja Hubo un grupo También De voluntarios Civil De la calle Pues que se apuntaron Para llevar La comida Llevar la farmacia Tal cual Y bueno Pues Incluso Pues desde allí Me llamaron Diciendo Oye Necesitamos Gente Tal cual Bueno Pues bueno Aquello ya pasó Todo aquello Yo hice lo que pude En Ausolán A la gente De mi barrio Llevándoles Y tal y cual Y bueno Pues junto Pero acabó Un poco aquello Y tuve Un mensaje En el que se me decía Bueno pues muchas gracias Pero sigues apuntada No sé qué No sé cuántos Alguna cosa de esas Y al de un tiempo Pues yo no sé Si sería octubre O noviembre Octubre O así sería Septiembre Octubre Se me llamó Me llamaron por teléfono Y me dijeron Bueno Pues que contaban conmigo Que no sé qué Para Para que Llevar a la gente Al hospital Para acompañamiento Y tal En Bilbao Y bueno Pues yo vivo En Ispaster Y entonces Pues bueno Con quien hablé por teléfono Pues le dije Mira es que vivo En Ispaster Y tal Y hombre Pues para sacar Para acompañarle A una persona Durante una hora O tal y cual Pues en Bilbao No te he oído Ah ¿Cómo? ¿Hasta dónde me has oído? Que te llamaron En octubre o noviembre Sí Bueno pues me llamaron En octubre o noviembre Y me dijeron Que para acompañar A unas personas De Bilbao O alrededores de Bilbao O bien para llevarles Al médico Tal y cual Para acompañarles O bien Pues unas salidas En Bilbao Sí Entonces yo les dije Pero es que vivo En Ispaster Entonces Hombre Pues desde Ispaster Ir hasta Bilbao Para acompañar a la gente De Bilbao Hombre Si no hay nadie más Pues ya voy Pero bueno Pues prefiero Hacerlo en mi zona Pues que gasto menos tiempo Tal cual Vale Entonces me dijeron Bueno pues te vamos a remitir A Ondarrua Sí Que me imagino Que será Ese centro Que has dicho De Lear Que hay Pero punto Nunca más he salido Sí Y si es verdad Y si es verdad Bueno pues a ver Que nosotros Desde la asociación De mayores A la que pertenezco Ispaster Pues en todo el tiempo Del confinamiento Y ya después Hemos seguido Bueno pues Desde el ayuntamiento Hizo la llavor De llevar la comida Y pues incluso Pues a algunos La farmacia Y tal y cual Entonces Nosotros Desde la asociación De los Juegos Sí Bueno pues creamos En aquel momento Le llamamos Además Red del corazón Y hemos hecho Llamadas telefónicas A todas Pero llamadas Pues un poco organizadas Entre la junta Y tal y cual Hemos hecho llamadas A todas las personas mayores Que vivían solas Incluso como has dicho Acompañadas De los hijos Y tal Pero bueno Pues para hablar con ellos Y seguimos Con esto Seguimos con esto Pero seguimos Desde la asociación Y yo Siempre ha sido Una cosa Que he querido Estar en algún lado O sea Que alguien más Sepa Alguna organización Que sepa Que nosotros Hacemos esto O sea Que O sea Que no me puedan decir Una cosa así como Si tú estás Organizando eso Y tal y cual Pero te están metiendo En camisa once balas O sea Siempre he pensado Que estoy mucho mejor Respaldada por alguien O Que alguien sepa Lo que Lo que hacemos O sea Tener como un registro O no Y la verdad es que No lo encuentro O sea No hay forma De que No sé Y yo Estoy apuntada En la Cruz Roja Pero Ya te digo Nadie Ahora Ahora os cuento Ahora os cuento Esa batalla A ver Cuando Cuando empezó El confinamiento Lo que he contado También en la En la presentación Pues fue Como un estado De guerra Exactamente igual Entonces Se ponían en contacto Con Cruz Roja Ayuntamientos Diputación Gobierno vasco La verdad es que La ciudadanía Vasca Tuvo Una solidaridad Que nos vimos Abrumadas O sea Fue Impresionante Entonces Para canalizarlo Pues la gente Se apuntaba En las listas De Vizcaya Gara Y luego En gobierno vasco Estaba Gustión Arteal Eso también Más Más Los que llamaban Al timbre Los que llamaban Al teléfono Los que mandaban El correo Pues a ver Igual hubo Es que yo estuve En ese En esa batalla También Pues unas 3.500 4.000 Personas Y lo que hacíamos Era enviar Un correo Electrónico Agradeciendo A todo el mundo Su disponibilidad Creo que se enviaba También Un poco Los puestos De actividad Que íbamos a hacer Y luego Se empezaba A tirar De llamadas Yo estuve haciendo Los grupos De voluntariado Del call center De la central De llamadas De alimentos Que estaba situada En Getshoff Desde mi casa Porque yo estaba De baja Desde mi casa Dale que te pego Entonces No se pudo llamar A todo el mundo No se pudo dar Actividad A todo el mundo Esa es la verdad Porque Porque era imposible O sea Empezamos a funcionar Con grupos De turnos De voluntarios Que hacían Las llamadas Otros grupos Que iban A Eroski O al super A coger Los alimentos Y otros Que iban A las farmacias Para los medicamentos Y luego Otros grupos Que lo entregaban No os podéis imaginar Que era aquello Un horror Más luego Manejar Todas las donaciones De empresas Que querían colaborar Y a su vez Repartirlo Bueno pues al final Pues hubo Espera A ver si me acuerdo De la cifra 2.174 Personas Asimiladas Del Vizcaya Gara Y todo eso Que no todas Tuvieron actividad Pero se les registró Y luego Esas personas nuevas Que se apuntaron Por la COVID Más Las personas Voluntarias Nuestras Que ya estaban De antes Que se sumaron Pues movilizamos Unos 3.300 Personas Aquí ¿Tú sabes Lo que es eso? Bueno Pues un movidón Y luego Con esa Con esos listados De personas Que querían colaborar Sí sé Que desde Intervención social Se pusieron En contacto Con vosotros A ver si queríais Participar En otros proyectos Una vez pasado El confinamiento Y también sé Que se mandó Una encuesta ¿Te llegó la encuesta? Creo que sí Sí, sí, sí Creo que sí Pues Os vamos a mandar otra De verdad De verdad Entonces Aquello fue Una A ver A ver Si es verdad A lo que decías tú De tu organización Está muy bien Los movimientos Vecinales Los movimientos Solidarios Como también hubo En el confinamiento Y ha habido Toda la vida En Vizcaya Pero sí es verdad Que hay que Protegerse Recubrirse De Hacer la acción Bajo el amparo De un paraguas Del que sea Me da igual Que sea Cáritas Que Cruz Roja Que Nagusia No sé Pero siempre es mejor Por protección Del propio voluntario O voluntario